Ahora mismo vamos a comenzar con el primer vicepresidente de la Torda Roja, Diosdado, con ayer un presidente también de la Asamblea Nacional Constituyente. Ha llamado al presidente de la República a la movilización el día de hoy desde las 5 de la mañana en las cuadrillas de paz, no solamente en Caracas, sino en todo el país. ¿Qué reporte tiene de esta movilización el 6 de abril? Bueno, en verdad estamos movilizados en toda Venezuela, en toda Venezuela. La instrucción dada por el compañero presidente a través de las cuadrillas de paz, a través de las unidades populares de defensa integral que han venido cumpliendo tal cual lo programado, que comprende la fase de organización, la fase de adiestramiento y la fase de producción. Ahorita el pueblo de Venezuela está desplegado por toda Venezuela. Y hoy nos hemos, en todas las capitales, los estados y los municipios, movilizaciones, así como aquí en Caracas, para defender la paz, para defender nuestra soberanía, para decirle nunca más al imperialismo que vuelva a meter sus manos en algún lugar de América. Venezuela y América se respetan, no somos patio trasero de nadie. Lo hemos demostrado con los hechos pacíficamente, que nuestro pueblo nos manifiesta cada vez que nosotros convocamos a una manifestación. Ahí está nuestro pueblo dando la cara, saliendo al frente. Y no solo saliendo al frente, sino demostrando la disposición que tiene de seguir defendiendo la patria. Bueno, Abraham dijo esto. Abraham no tiene ni arte ni parte en la justicia venezolana. Es un asesino. Abraham es un asesino. Quien debería estar preso es Abraham. Condenado en Estados Unidos por genocidio en Centroamérica. Pero es el encargado del imperio más asesino del mundo para que venga a arreglar las cosas en Venezuela. De manera que Abraham, la opinión de él nos resbala. No tiene absolutamente nada que ver. La justicia venezolana va de acuerdo a los tiempos de la justicia. No se las impone nadie. Ni Abraham, ni siquiera desde aquí adentro a alguien. Y ya con el caso del señor Guaidó se ha ido haciendo el procedimiento que corresponde en la constitución, en las leyes de Venezuela. Sin ningún tipo de atropellos, derecho a la defensa, todo. Todo. Y el día que la justicia decida, ahí la justicia va a intervenir. Y lo que diga Abraham no nos importa. Para nada. Para nada. Para nada. Comenzó Abril y el pueblo sigue movilizado justamente frente a todos los ataques. ¿Cuál va a tener el 158 punto de la llamada Operación Libertad durante todo el día de hoy, durante todo el fin de semana? ¿Qué respuesta le da la sube a eso? Mire, yo creo que los medios venezolanos, de los estados, de los estados nacionales, pueden dar fe en lo que ellos movilizan por estado. Absolutamente nada. Yo tengo el reporte, yo tengo el reporte. Aquí en Caracas, aquí en Caracas, no han sumado todavía 4.000 personas. Aquí en Caracas, que supuestamente hoy era el día de los días. A esta hora no llevan 4.000 personas. Tenemos el reporte de toda Venezuela. No hay movilizaciones salvo los guarimberos, los violentos, en alguna parte. Como no tienen gente, no deciden cerrar una calle. Para la violencia, para el expediente del odio, del terrorismo, para el expediente de aquellos que quieren quemarse de humanos vivos, de poner francotiradores. Bueno, nosotros estamos preparados para eso, para defendernos de ellos. Estamos preparados para salir a la calle a manifestar pacíficamente. Estamos preparados para seguir en paz. Que ellos hablan que tienen 350. Dijeron que Nicolás iba el 10. Dijeron que Nicolás iba el 11. El 23 de enero. El 2 de febrero. El 4 de febrero. Bueno, ¿cuántas veces le han mentido a su propia gente? Que sean tan descarados de seguir mintiendo. No nos extraña. Lo que sí es cierto es que esa oposición venezolana, no lo digo yo, esa oposición venezolana, cada día está peor. Cada día está peor. Por dentro y por fuera. Ya llegaron nuevas sanciones que afectan directamente a petróleos de Venezuela, a algunos funcionarios. ¿Qué respuesta se les da? Bueno, no. Nosotros tenemos que seguir buscando las vías y las maneras. Mientras... Ahí se llama... Hay hechos de audacia. De audacia revolucionaria, de audacia política, financiera para trabajar. Y tenemos que hacerlo. Estados Unidos, como no tiene más argumentos, le aplica a nuestro pueblo sanciones. A nuestro pueblo, le aplica a cualquier pueblo del mundo sanciones, bombardean pueblos, atacan pueblos y tienen la despachatez todavía hablar de derechos humanos. No hay país en el mundo que violen más los derechos humanos que Estados Unidos en su territorio y en territorios ajenos cuando deciden bombardear. Que ellos aplican sanciones es una violación al pueblo de Venezuela. Es una violación de derechos humanos que debería ser considerada por la ONU y por los organismos como crímenes de lesa humanidad. Porque quien le quita el agua, quien le quita la luz, quien le quita la posibilidad de comprar alimentos o medicinas a un pueblo, está cometiendo crímenes de lesa humanidad. Y esto no es que Diosdado lo está diciendo, no. Ellos se lo atribuyen como unos terroristas. Son unos terroristas que se atribuyen los hechos terroristas que acometen en cualquier parte del mundo. Cuando ellos dicen, le estamos aplicando sanciones, se les va a ir la luz, no van a tener gasolina. Mira, ellos se atribuyen esos hechos, son crímenes de lesa humanidad contra todo un pueblo, contra todo un pueblo. Nosotros aquí seguiremos resistiendo porque Venezuela es en este momento quizás el centro de las miradas del mundo que están puestos en Venezuela. Y vamos a salir de esto en paz, seguro. Esta es la séptima movilización consecutiva en abril, precisamente pasando un mes de marzo en el cual se atacó como nunca antes el servicio eléctrico, los servicios básicos. ¿Qué lectura tiene que dársele a la movilización del pueblo en las calles? Marzo duró como tres años, ¿ah? Marzo fue larguísimo, muy largo, marzo. Todos los días movilizaciones porque son ataques a nuestro pueblo. ¿Pero qué hace nuestro pueblo? Tú lo has dicho, movilizarse. Aquí es un día sábado y nos movilizamos, si es un domingo nos movilizamos. Lunes, el día que sea, la hora que sea, el pueblo sale a movilizarse a defender la revolución bolivariana. Pero sobre todo, sobre todo a defender lo que el pueblo puede lograr con su fuerza. Lo que el pueblo es capaz de conseguir, porque este pueblo puede. Este no es el pueblo de hace 40 años que no podía, el pueblo de hoy puede. El pueblo de hoy se organiza, el pueblo de hoy conoce su constitución y las leyes. El pueblo de hoy sabe reclamar. El pueblo de hoy sabe con quién debe ponerse bravo cuando no tiene luz. Cuando no tiene agua, sabe que tiene que ponerse, molestarse. En lo personal yo lo hago. Con el imperialismo que es el que da la orden y sus lacayos aquí en Venezuela, que son los que la ejecutan. El presidente ya lleva el sistema eléctrico en casi todo el país. El presidente anunció un plan de administración de cargas que ha venido cumpliéndose. Ya algunos detalles se han dado. Pero lo que se le hizo al sistema eléctrico, lo que se le hizo al sistema eléctrico nacional, no fue una cosa para que se fuera la luz un día. No, son daños estructurales. Daños estructurales porque eso es una, valga el término, es una estructura que tiene un punto focal en Guri, pero hacia abajo viene la distribución y la transmisión. Y cada bajón o cada subida de tensión afecta la distribución y la transmisión. Y puede quemar equipos, puede quemar transformadores, puede hacer daños. Y por eso la gente está muy molesta porque se le quemó su cocina, se le quemó su nevera. Porque esos bajones que hacen quemar una nevera son los mismos que hacen quemar un transformador. Entonces hay que estar muy pendiente, muy pendiente. Pero fíjate, ya tenemos una semana más o menos con cierta estabilidad o cinco días con cierta estabilidad. Si logramos mantener esto dentro del plan anunciado por el presidente de 30 días, bueno, nuestro pueblo estará feliz, inclusive el pueblo opositor. Porque al pueblo opositor cuando se le va la luz, aquí no se va la luz solo a los chavistas, se le va a todo el mundo. Se le va a los escuálidos, perdón, a los opositores. Hasta el liderazgo opositor se le va a menos que tenga su planta. Pero se le va también a los venezolanos que no tienen ninguna afiliación política. Yo creo, yo creo en verdad que lo que está haciendo el pueblo de Venezuela es heroico. ¿Y quién está al frente de esa operación? El presidente Nicolás Maduro. Mientras Nicolás está al frente, llamando a arreglar la luz, llamando a arreglar el agua, a que se restablezcan los servicios, la oposición hace fiesta. La oposición hace fiesta porque se va la luz, porque no hay luz en los hospitales, porque no hay medicina. Hacen fiesta como que eso fuese un motivo para alegría. La tristeza, pero esa es la oposición que tenemos. ¿Qué opinión le merece al partido el llamado del gobierno holandés y sobre todo del primer ministro de Curazao que debe exhortar al gobierno venezolano a dejarla entrar la ayuda humanitaria que está en las islas del Caribe? Obligados a nosotros, nadie nos va a obligar. El gobierno holandés ha participado activamente en los planes conspirativos contra Venezuela. Todo esto es consecuencia de que no han podido por las malas. Todo esto. El presidente Nicolás Maduro, el gobierno, se reunió con la Cruz Roja. Hay un espacio por la Cruz Roja, ahí está la Cruz Roja. Nosotros quisiéramos que no faltara medicina para los que sufren de cáncer, para las personas que son hipertensos, que tienen problemas de diabetes. No queremos que haya desabastecimiento de medicina. Si por ahí se puede lograr, amén. Bienvenida. Pero esos son actos hipócritas de gobierno que participaron abiertamente en la combinación de la fase del 23 de enero y 23 de febrero. Vienen ahora con el cuento que son neutrales. No son neutrales nada. Nada, nada. El presidente, esta semana va a ser una fecha importante para la revolución y se va a conmemorar 17 años del golpe de Estado del año 2002 y se va precisamente a conmemorar en medio de otro golpe de Estado que se está consumando desde el 23 de enero. ¿Qué factores? ¿Qué se va a hacer para conmemorar el resurgir del pueblo ese 13 de abril? Mira, hay un hecho fundamental. El presidente había puesto como meta para el 13 de abril 2 millones de milicianos y milicianos. Ya pasamos 2 millones de milicianos. Tenemos 2 millones 100 mil y ahora ha puesto como meta para el mes de diciembre 3 millones de milicianos y milicianos. Bueno, ahí vamos. Un hecho que celebrar nuestro pueblo organizado para la defensa de la patria. Quien hoy intente. ¿Sabe por qué no ha intentado hacer algo parecido al 2002? Porque no tienen. Ellos lo dijeron, no tienen ni pueblo ni fuerza armada. En el 2002 la situación no era para nada parecida a esta a la que tenemos ahora. Se fueron unos militares para Plaza Altamira y nosotros no podíamos hacer nada. Tuvimos que dejar que se cocinaran en su propia salsa y funcionó. Gracias a la idea del comandante Chávez. Pero tenían fuerza, mucho más fuerza que ahora. Ahorita la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está unida, nuestro pueblo está unido. Y bueno, cada día, cada prueba será superada con creces. Saldremos evaluados positivamente de cada prueba. Respecto, cuando todavía el pueblo opositor espera alguna acción concreta por parte de la oposición que hace más de tres meses le prometió que se iba a hacerse del poder. No va a haber, no va a haber, no va a haber porque no hay dirección. Ahí no hay liderazgo. No hay nadie manda y nadie obedece. Todo es un nido de víboras y a las víboras hay que tener el respeto, pero ellos no. Viven peleando entre ellos por ver quién aparece cuando se allanó, cuando se sancionó por la Contraloría a Guaidó. Estaba Stalin González celebrando en Galipán. Cuando se, cuando se le allanó la inmunidad parlamentaria hicieron fiesta. Fiesta, porque lo van a enjuiciar. Porque ellos dicen, ya, se acabó este, ahora me toca a mí. Esta es la oposición que tenemos. Ellos no le van a ofrecer nada. Creo que una periodista en estos días decía, lo van a meter preso y aquí no va a pasar nada. Eso lo venimos diciendo nosotros hace tiempo, aquí no va a pasar nada. El gobierno nacional continúa trabajando para la protección del pueblo venezolano. ¿Cómo van a garantizar el disfrute de esta semana mayor para el pueblo de Venezuela? El pueblo se impone esas cosas. El pueblo se impone la tristeza, la amargura. Y a mí no me extraña que en cualquier momento el partido de la jerarquía eclesiástica salga diciendo que aquí no hay... Esa es parte de la oposición que tenemos aquí en Venezuela. Pero nuestro pueblo no se rinde. Lo mismo hicieron en carnaval. Y fueron de los mejores carnavales de mucho tiempo. El pueblo, mira, una mano lava la otra y entre las dos lavan la cara. El pueblo es solidario. El pueblo sabe, el pueblo sabe cómo hacer para disfrutar en familia, para disfrutar en compañía. Ser, ser, ser o hacer, mejor dicho, de las caras tristes, caras alegres. El pueblo de Venezuela sabe y tiene mucha experiencia en eso. Y además nos gusta hacerlo. Gracias.